Estamos con la profesora Gabriela Refojos porque se está realizando el programa Juntos en Verano en la ciudad de Goya. Bueno, para que nos comente cómo surge esta iniciativa que sabemos que se realiza gracias al aporte del gobierno de la provincia de Corrientes. Buenos días, profesor. Hola, muy buenos días, Alejandro. Gracias por estar y por poder difundir nuestras actividades. Sí, la verdad es que se está realizando este programa que se denomina Juntos en Verano. No son actividades de zumba, actividades deportivas y recreativas para los chicos. Es un programa que he presentado a la licenciada Sofía Brambilla para poder hacer algunos tipos de actividades en los barrios y estar cerca de la gente verdaderamente. Y ella, a su vez, le dio intervención y le comentó al licenciado Ignacio Sela y la verdad que le interesó la propuesta. Y así estamos consiguiendo el aporte y el financiamiento del gobierno de la provincia. ¿Quiénes pueden participar de estas actividades? ¿A quiénes están orientadas? Bueno, la participación es amplia. El lugar en donde estamos llevando adelante las actividades es en Surzum. Los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 18.30 a 20 horas. Pueden concurrir cualquier tipo de personas, de familias, de ciudadanos, de cualquier barrio. O sea, no interesa el barrio ni tampoco el color político. Esto es una actividad abierta, libre y gratuita. Sin duda que también la participación, en este caso, de la comisión del barrio San Ramón para la realización de la misma tiene que ver, digamos, porque sabemos del trabajo que vienen realizando la actual comisión de la misma. Sí, totalmente. Nosotros durante el año, en lo personal, junto al presidente del barrio San Ramón, Don Tito Valenzuela, hemos trabajado, como dije anteriormente, todo el año en diferentes actividades, como hacer charlas de diferentes tipos. Y ahora él también tuvo un rol fundamental en poder implementar este programa porque ha trabajado en convocar a su gente del barrio, como así también los vecinos que tuvieron total participación e interés en esta actividad. Hoy esta actividad, Juntos en Veranos, este programa, ¿a cuántas personas convoca en cuanto a participantes? ¿Y de qué plantel de profesores también se dispone para llevar adelante? Bueno, actualmente tenemos una convocatoria aproximadamente de 100 mujeres haciendo zumba y chicos haciendo deportes, otros tantos, y haciendo dibujo y pintura también. El plantel de profesores con que contamos es un plantel que tenemos, se ocupa. Hay un plantel que se ocupa en el área de deportes, otro en el área de recreación y artística, y bueno, el profesor de zumba, que es Pelu, Valenzuela, que también es del barrio San Ramón, así como yo. O sea, tratamos de trabajar la gente del barrio y estar cerca de nuestra gente. Y después, bueno, yo en lo personal, que estoy multifunción, diríamos, donde hay necesidades, ahí estoy. Profesora, ¿este programa Juntos en Veranos tiene previsto, además del barrio San Ramón, incluir, o sea, en la participación de otros sectores, de otros barrios de la ciudad? Sí, Alejandro. La verdad es que queremos llegar a todos los barrios. Empezamos con el barrio San Ramón y en febrero la idea es incorporar al barrio de la zona sur, así que después también le vamos a estar comentando bien el lugar y los días y horarios que vamos a llevar adelante. Profesora, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y me encanta que puedan difundir nuestras actividades y que la gente de Goya se sume, que es libre, gratuito y que aprovechen todos estos espacios que se van logrando y así poder demostrar, diríamos, a nuestros dirigentes políticos de que les interesa y que nos sigan ayudando. Así que Goya, para arriba.